Y bueno, nos estamos recuperando de a poquito con la ayuda de los vecinos, los papás del jardín de la escuela de mi nene. Y bueno, de a poco estamos recuperando la casa. No teníamos luz, esto fue el jueves pasado, no teníamos luz de las 4 de la tarde. Bueno, nos acostamos temprano, prendimos velas, dos velas arriba del televisor y nos quedamos dormidos. Se consumió la vela y bueno, ahí ya mi marido se despertó, ella tenía el fuego en los pies. Y bueno, ahí sacar los chicos de la pieza, los llevamos para la cocina, pero ya el humo era impresionante el humo que había. Así que tuvimos que salir a la calle y bueno, y los vecinos con agua, ayudarnos a sacar las cosas, pero nada, fue muy rápido todo, se consumió todo muy rápido. Contanos, ¿cómo se compone tu familia? Mi marido, mi nene de 7 años, mi bebé de 2 y yo. Mi marido justo se alcanzó a despertar porque le cayó arriba del tele, le cayó fuego en los pies y ahí se despertó. Y bueno, y ahí nos levantamos y salimos afuera. Los vecinos llamaron a los bomberos, bueno, nosotros estábamos descalzos, estábamos con ropa de dormir, y bueno, a los bomberos y la ambulancia, llamaron a los vecinos. Dormíamos todos en una sola pieza, con mi marido y los chicos, ropa de los chicos, los roperos, calzado, frazada, colchones, todo, todo, perdimos todo. Todo lo que estaba en la habitación con nosotros, todo, todo, todo. Bueno, y acá en los techos se nos quermó la computadora, teníamos un aire ahí, todo, el techo, todo, todo, todo. Las paredes, las paredes como que se abrieron, y los bomberos estaban acá cerca, si no, se reventaban las paredes, no alcanzaron a reventarse, si ves que están todas rajadas, pero no alcanzaron a reventarse. Guatemala, 5115, entre Italia y Colombia. San José. El teléfono de mi mamá es 0237-468-5264, Elena se llama mi mamá. Lo que puedan, materiales, de todo, para volver a levantar, de a poco. Viernes pasado que vino Acción Social y sí, habló con el padrino de mi hija, nos trajeron colchones, mantas polares y nada más. ¡Gracias! ¡Gracias!